Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta transmisión en donde las autoridades van a enfrentar la situación por el COVID-19. Esta tarde nos acompaña el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense Seguro Social, el doctor Román Macaya, y el director de vigilancia de la salud, el doctor Rodrigo Marín. Cedemos el uso de la palabra al doctor Marín, quien dará el reporte epidemiológico de este viernes. Buenas tardes, señor Román Macaya, gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social. También un saludo cordial al señor ministro de salud, el doctor Daniel Salas, quien se encuentra hoy, pues, merecidamente de vacaciones. A todos los televidentes, radio oyentes, incluso todos los seguidores de redes sociales. Al día de hoy, se registran 34 casos nuevos de COVID-19, para un total de 1,228 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 89 años. Se trata de 576 mujeres y 652 hombres, de los cuales 968 son costarricenses y 260 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 74 cantones, por edad tenemos 1,039 adultos, 62 adultos mayores y 127 menores de edad. Se registran 695 personas recuperadas en 65 cantones del país. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 1 a los 86 años, de los cuales 333 son mujeres y 362 son hombres. Por edad tenemos 626 adultos, 32 adultos mayores y 37 menores de edad. Se registran 10 lamentables fallecimientos, una mujer y 9 hombres, con un rango de edad de 45 a 87 años. 22 personas se encuentran hospitalizadas, 4 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 55 a los 72 años. A este momento se han descartado 19 mil 785 personas y se han procesado un total de 28 mil 753 muestras. Recordar que este fin de semana se abren también los restaurantes hasta las 7 de la noche y es un momento verdaderamente en el cual no podemos bajar la guardia y extremar absolutamente todas las medidas dictadas por el Ministerio de Salud para protegernos contra la transmisión del COVID-19. A continuación escucharemos el reporte de acciones de la Caja Costarricense de Seguro Social por parte del Presidente Ejecutivo de esta institución, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes, un saludo especial al doctor Marín, director de Vigilancia del Ministerio de Salud. Hoy quiero actualizar a todos en varios temas. Voy a empezar con el tema de la disponibilidad de equipo de protección personal con la que cuenta la Caja para proteger a todos los funcionarios que trabajan en el frente de esta pandemia, todos esos funcionarios de la salud. Al 30 de mayo teníamos en nuestras bodegas, en el área de almacenamiento y distribución que llamamos el ALDI, 2.075.920 piezas de equipo de protección personal. Eso incluye mascarillas, gafas, batas, guantes, botas, etc. Además de ese volumen de inventario, ya se ha distribuido en todas nuestras áreas de salud 1.019.060 piezas de ese equipo de protección. Pendientes de entrega, por pedidos ya hechos, tenemos 20.995.815 piezas, de nuevo, de todo ese tipo de equipo de protección personal. Y de ese volumen de compras recientes este año, corresponden 15.535.019 unidades que se han adquirido recientemente por un valor de 14.512.688 dólares, para que nos demos cuenta del enorme esfuerzo logístico y económico que hace la caja para proteger a los trabajadores de la salud. En cuanto a mascarillas, ingresaron el lunes 1 de junio 50.000 mascarillas y gracias a un permiso especial de la Contraloría General de la República, se pudo hacer una compra expedita y hoy ingresaron a el Aldi 316.000 mascarillas adicionales y tenemos un ingreso programado para la semana entrante de otras 5 millones de mascarillas. En cuanto a respiradores N95, tenemos una existencia de 932.282 piezas, casi un millón de mascarillas o de respiradores N95. Y Sopos Dacrón, que tuvimos una situación donde estábamos con inventarios bajos, teníamos en red más o menos 1.700 unidades distribuidas en todos los centros de atención, pero esta semana ya ingresaron otras 50.000 unidades de estos Sopos y tenemos una compra, que ya está en trámite, de otras 200.000 unidades que van a ingresar en las próximas semanas. Así que en cuanto a equipo de protección personal, eso es una logística constante que hace la institución para asegurar esa protección de los trabajadores de la salud. Segundo punto, quisiera enviar un caluroso saludo a Ana Victoria. Ella es la cuarta menor que nace en la caja, gracias a un procedimiento in vitro de fertilización in vitro en nuestra unidad de medicina reproductiva de alta complejidad, en conjunto con el Hospital Nacional de las Mujeres. Y hacemos un reconocimiento de que ya son cuatro que han nacido este año y felicitamos a todo el personal por este servicio que ofrece la institución de tan alta calidad y en medio de una pandemia. El tercer punto que quiero abordar es el de las vacunas. Voy a hablar específicamente de la vacuna en contra del virus del papiloma humano. Recordemos que hicimos uno de esos pocos llamados que hacemos de salir de su casa en una pandemia para que las personas de los grupos meta se vacunaran contra la influenza. Eso ya prácticamente se está terminando. Y ahora lo que queremos es resaltar la importancia de continuar con la vacunación de las niñas de 10 años en contra del virus del papiloma humano. El año pasado, a mediados de año, se inició con la primera dosis, este es el primer año, ese fue el primer año que se inició con esta vacuna, destinada a vacunar a todas las niñas de 10 años en el entorno escolar. O sea, la primera vacuna se aplicó en la escuela, se alcanzó una cobertura de 98.3% de todas las niñas de 10 años en esa primera dosis, una de las coberturas más altas del mundo. Pero para la segunda dosis, que viene seis meses después, estábamos de vacaciones y luego entramos al nuevo año, pero ya un año con una pandemia donde las escuelas se cerraron. Entonces, ya no se pudo vacunar en un contexto escolar que logísticamente es más fácil. Entonces, para la segunda dosis se ha logrado una cobertura del 80%, o sea, todavía falta idealmente otro 20%. Entonces, para todos esos padres de familia que tienen una niña que el año pasado recibió su primera dosis, pero que todavía no han recibido la segunda dosis, por favor, busquen el EVAIS más cercano y vacunen a su hija en esa segunda dosis, siempre procurando mantener todas las medidas de seguridad, el distanciamiento físico, la higiene, el lavado de manos y todo lo que ya sabemos para lograr esa segunda dosis que es necesaria. Igual con las niñas que este año 2020 cumplen 10 años, por favor, padres de familia, lleven a su hija a vacunarse a un EVAIS. Solo se han vacunado en la primera dosis de las niñas que cumplen 10 años este año un 15% de todo el conjunto de niñas de 10 años. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo de llevar a nuestras hijas al EVAIS más cercano para vacunarse contra el virus del papiloma humano. Hay vacunas que protegen y se nota la cobertura de una forma muy rápida, esa protección. Por ejemplo, la influenza. La influenza es una, esa vacuna protege contra la influenza de esa estación, de esa época. O sea, se mide el impacto en un año. Para esta vacuna contra el virus del papiloma humano estamos proyectando un impacto a varias décadas de hoy, porque esta vacuna está diseñada a inmunizar a nuestras hijas contra el virus del papiloma humano que causa cáncer cervical. Al tener hoy una de las coberturas más altas del mundo en vacunación, esperamos en varias décadas tener una de las incidencias de cáncer cervical en mujeres más bajas del mundo. Pero procuremos asegurar esa segunda dosis para las que se vacunaron el año pasado y para este año lleven a su hija a vacunarse y una segunda vez en diciembre de nuevo en un evaiz para que reciban la segunda dosis. El tercer tema es el tema de plasma. Quiero actualizar a todos de que ya vamos por cinco pacientes tratados con plasma convalesciente. La primera mujer de 37 años ya está en su casa. Ella estaba hospitalizada cuando recibió el tratamiento y ya está recuperada. Bueno, por lo menos mucho más saludable en su casa. Y tenemos un quinto paciente que fue vacunado, perdón, fue tratado con plasma convalesciente el día de ayer y hoy en la noche se le da la segunda infusión de plasma en la noche. Así que acumulamos ya cuatro, perdón, cinco pacientes, cuatro hombres y una mujer que han recibido plasma convalesciente, que es una de las tres estrategias que estamos implementando de desarrollo de terapias hechas y desarrolladas y producidas en Costa Rica. Esta primera que ya está en curso, ya es una práctica clínica en nuestros hospitales que es la de plasma convalesciente, ya cinco pacientes tratados. Las otras dos, que es mi último punto de agenda, el segundo es purificar esos anticuerpos en plasma convalesciente de una gran cantidad de pacientes, estandarizar la potencia neutralizadora y poderle aplicar una dosis muy estandarizada a nuevos pacientes COVID-19. Y la tercera es la estrategia de desarrollar anticuerpos potentes contra el COVID-19, contra el virus SARS-CoV-2 en caballos. Y justamente ayer visitamos el Instituto Cloromido Picado con el presidente de la República. El presidente Carlos Alvarado firmó una declaratoria de interés nacional en este proyecto de desarrollar estos tratamientos en suelo costarricense, donde tendremos la ventaja de que si funcionan, la producción va a ser local y no vamos a tener que estar esperando a que otro país nos exporte un tratamiento, sino que lo tendríamos aquí en casa. Y lo que vimos ayer fue una actualización del Instituto Cloromido Picado. Y debo decir, como costarricense, que me siento sumamente orgulloso de que tengamos la calidad del recurso humano científico que se puede apreciar en el Instituto Cloromido Picado. Ya visitamos inclusive los caballos, ya hay caballos que están produciendo anticuerpos antivirus COVID-19 y eso es un gran avance. Hoy se hace la tercera inmunización de esos seis caballos que se están inmunizando y la semana entrante se estará revisando si se tiene que seguir haciendo unas inmunizaciones adicionales para fortalecer esa reacción inmunológica de los caballos o si ya en esta etapa es suficiente y se puede proceder a cosechar esos anticuerpos, purificarlos, hacerles el control de calidad y comenzar a probarlos ya en pacientes. Si eso fuera así, estamos a poco más de un mes de tener producto. Eso es un gran avance país y esto no sólo tiene un impacto social y sanitario en el sentido de que sería un tratamiento que se produce aquí, que podríamos comenzar a aplicar en el corto plazo, sino que también hasta económico. Esto es un producto que va a ser demandado en todo el mundo y ya ahí el tema se vuelve otro, el de poder producir suficiente para otros países, pero obviamente Costa Rica será el primer lugar donde se aplicará este tratamiento si es que funciona. Debo decir que el día de ayer, en todos estos tres meses de pandemia que hemos vivido, por lo menos desde el primer caso en Costa Rica, ayer fue el día que más optimismo me generó en el futuro y quiero felicitar a todo el personal del Instituto Cloromido Picado por esa diligencia. Este es el Proyecto Manhattan de Costa Rica, así que felicidades. Damos inicio con el periodo de consultas que recibimos vía remota por parte de los colegas de medios regionales, esto debido a que no recibimos disponibilidad por parte de otros colegas acreditados para participar de manera presencial. Iniciamos con la consulta de noticias en línea CR para el doctor Marín. Ustedes hablan que tienen todo controlado, pero no se reflejan los números. ¿Por qué seguir con apertura si cada día siguen aumentos los casos de COVID-19? ¿Esto nos podría llevar a una crisis? Bueno, vamos a responder esta pregunta. Verdaderamente Costa Rica tiene un monitoreo constante y un seguimiento estricto de cada caso, eso quiero dejarlo claro. E incluso todas las zonas de riesgo. Todas las medidas que se han tomado antes, durante y en este momento han sido basadas en evidencia científica y basadas en un estricto estudio epidemiológico. Tenemos búsqueda en los servicios de salud, que son universales. Tenemos también el tema de los sitios sentinela y tenemos también las localidades de riesgo e incluso lugares como el tema de las fronteras, el tema de los aeropuertos, donde también tenemos testeo. No solo es la suma de datos, es decir, 10, 20, 30, 40, sino dónde están, cuántos contactos tiene ese caso, cuál fue el caso índice de ese caso, qué relación tiene con los demás. Además, se aíslan todos esos pacientes, se le hace una orden sanitaria de cumplimiento estricto tanto al paciente positivo como a los contactos directos e incluso se va mucho más allá a otros contactos indirectos y sospechosos. Se amplía incluso el margen del testeo. Incluso en algunos de los distritos o cantones donde ha habido un aumento de casos en los últimos días, hemos cambiado las medidas. Es decir, las medidas, cuando dije vamos a liberar o vamos a mañana comienzan los restaurantes a laborar hasta las 7 de la noche, eso no incluye en esos lugares donde nosotros hicimos restricción de medidas sanitarias por el tema del aumento de casos. Por ahora, les puedo garantizar que no tenemos transmisión comunitaria y que el trabajo es arduo diariamente y la búsqueda es incansable con relación al tema de los casos positivos, a los contactos y a todos los casos que pueden llegar a los servicios de salud. Comenzamos con noticias. Edgar Chinchilla, quien consulta para el doctor Macaya. Esta mañana se traslada un nuevo caso del Hospital San Carlos. ¿Hay más funcionarios del hospital en cuarentena? Hubo un traslado del hospital de San Carlos, un paciente que ingresó al servicio de emergencia, se le hizo la prueba COVID, salió positivo y hoy se trasladó a SEACO. No hay más personal del Hospital San Carlos en cuarentena, más bien hoy se reincorporaron 16 personas, así que se está fortaleciendo de nuevo el hospital, pero ha sido un caso el que ha sido trasladado el día de hoy. Damos por concluida esta conferencia de prensa agradeciendo la participación del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y el director de vigilancia de la salud, el doctor Rodrigo Marín. Los esperamos mañana con una nueva actualización a ser las 12.45 de la tarde. Muy buenas tardes.